Se acerca la temporada vacacional invernal y el director de desarrollo económico, turismo y competitividad, Jorge Manos Esparragosa, auguró una gran visita de turistas nacionales e internacionales a la ciudad capital. Informó que con los trabajos que se han hecho en promoción turística, de la mano con la Secretaría de Turismo, han captado la atención de turistas nacionales. La promoción que se ha hecho mayormente es a nivel nacional, México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Bajío, porque tenemos registro en el módulo de información turística que el mayor número de gente que nos visita son de esas partes del país, realmente siempre destacando las fortalezas del destino como es la seguridad, hay que siempre reconocer ese gran atractivo que tenemos, que es uno de los estados más seguros del país, obviamente también somos paso obligado del circuito mundialmente conocido Mundo Maya. Dijo que debido a que Campeche es paso obligado para visitar otros estados como Yucatán o Quintana Roo, se ha convertido en una de las ciudades más visitadas del país. Destacó que lo que se busca es aprovechar las visitas de paso, atrayéndolas con actividades culturales representativas de la entidad. Entre las actividades a realizar próximamente está la exposición de nacimientos en el corredor turístico de la calle 59, y la creación de un turibús para el disfrute tanto de visitantes como también de la ciudadanía campechana. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.